Número 2 Gracias por ver el video. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero moja, pero moja, ten cuidado, que te va a matar. ¡Chan! ¡Eh, moja! ¿Cómo estás? Madre mía, cómo estás. Tú ves la vecina, hombre. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira, tío, te maravillas. Mira, joder, qué bien. ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta. Esto es poesía en movimiento, esto es el alma de la autovía. Mira cómo huele, huele a automoción, huele a automoción. Tiene algún bollo, eso también es verdad. Pero mira, pero ya verás. Mira, este bollo es del parking. Esta es la segunda columna del parking. Eso es mierda de paloma y eso es un raspado azul porque la pared del parking era azul. Madre mía, entonces el parking que tiene es el peor, ¿no? De todos los vecindarios. Bueno, tiene columnas, moja, tiene columnas. Madre mía, mi hijo sí. Yo creo que no hay nada, ¿eh? Yo creo que lo saqué todo. Hostia, eso no hay nada, ¿no? Madre mía. Esto es fundamental en un coche porque esto es, si hay una mosca a lo mejor en la ventana de enfrente, hace y la mata. A ver si va a cargar la ventana. La verdad es que esto parece una película. Toma, mira, y una toalla para que te la pongas. Me viene bien para secar, mi hombre. Que lleva todo el día en remojo. ¿Cuántos caballos tiene? ¿Caballos? Esto no tiene caballos. Esto tiene unicornios. Esto, esto, el motor, esto es back, es extra, mira el motor. Mira. Es Beethoven, es música clásica, antológica. Esto es una maravilla lo que tú tienes aquí, hombre. No voy a ir luego corriendo como loco, ¿eh? Con este motor. Luego tú... Y la L bien puesta, ¿eh? Siempre. No me vale, ah, que se me ha caído. Vale, lo intentaré. Hostia, qué poco convincente, tío. Todavía no te he dado el coche y has perdido 5 puntos. Del carnet. ¡Pum! Está guapísimo el coche, que vamos, es perfecto para él. Por el monja lo que haga falta. ¿Pero tú crees que le habrá gustado? Oye, pero que le está flipando. ¿A dónde va este? Oye, que se pira. No, hombre, ¿cómo se va a pira? Pues míralo, que se pira. ¡La L! ¡La L! ¿Tú sabes cómo se llama el coche? ¿Cómo se llama? Coche Luis. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque el que me lo regaló se llama José Luis. Y se le ocurrió la idea y le dijo, coche Luis. Y ya, el coche se bautizó con eso. Bueno, está guay, tío. Mañana quiero dormir a Granada. Pues mira, coge tu coche y te va. ¿Tienes gasto de gasolina? Sí. Pero tiene su ventaja, porque no tiene que esperar a nadie. No depende de nada. Yo sí, ya lo es. 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 Cuéntame un poco, tío. ¿Cuál fue tu viaje recientemente en nuestro país, tío? Pues tío, fui muy bien, tío. De verdad. El día que llegué al aeropuerto estaba mi madre esperándome, tío. Que tenía emoción y estaba llorando, tío. Hasta que me salieron los pelos del mundo, tío. Hostia, tío. Qué guay, qué guay, tío. ¿Cómo fue la situación política de nuestro país? Porque tú ya has ido y ya sabes cómo es. Y voy a ponerme un poco al día, ¿no? Pues tío, había golpes de Estado ahí, tío. Tú cómo sabes. Había golpes de Estado muy duros también. Porque había hambre y la pobreza estaba atacando todo, tío. Como la cosa estaba caro, han subido muchas cosas y la gente estaba sufriendo. Como alguno no tiene. Siempre hay quienes han sufrido golpes de Estado que no sabemos llevarnos. Los políticos no se saben llevar bien, tío. También hace poco que pasó la fiesta de Cordero, tío. Y he hablado con mi familia y me enviaron alguna foto y todo eso, tío. A ver si lo encuentro. Mira, aquí están, tío. Mira. Mi padre, tío. Y mi madre, tío. Joder. ¿Este es tu madre, no? Claro, hombre. Mira, aquí está. Qué bonito, tío. Está más guapa, tío. La mujer. Y aquí están mi hermano y mi madre. Y algún día estaré yo también aquí en medio. Ojalá, tío. Ojalá. No es igual, pero algo es algo. Ya sé que están bien, ¿no? Claro, tío. Como yo conozco muchos chavales que como nosotros no han tenido la misma oportunidad, ¿sabes? Ya, tío. Pero con el tiempo, con paciencia, tío, todo se andará bien. Pues sí, hermano. Pero, ¿qué hacemos? Pues ya está. A reflexionar y nada. Aprovechar la oportunidad que hemos tenido. Y nada, tío. Pues sí, tío. Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ha dormido bien? Sí, he dormido muy bien, hijo. Ya me levanto yo sola y me acuesto también. Ya voy prosperando mucho. Pues eso está bien, ¿no? Yo quiero a todos personal mucho. A ti también mucho, porque entré cuando tú estabas. Sí, sí, sí. Si no conocimos cuando entraste tú, ¿te acuerdas? Sí. Sí, tú estabas en la cama. Claro. Y yo iba siempre ahí. Luisa, vamos, Luisa, vamos. Claro. Sí, 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 por eso. Yo, si te veo mejorando, pues de verdad que me alegro mucho. Y, Paula, ¿qué te pasa? Estoy más arrugada que una gallina por el café. No, no digas eso. Vente, siéntate aquí conmigo. No, no, no. Déjame que estoy caminando los pasitos para ver si las piernas... ¿Eh? Me duele la pierna y voy vendando los pasitos de una foto. Muy bien. Entonces, circulando, señora. Terminamos de jugar aquí y ya luego yo te afecto. ¿Vale? El 39. Ah, el 39. 39. 39. Tiene 38. 30, 30. 3-0. Tiene que estar ese, el 45, ya ha salido. No lo tiene. El 40. Vamos, vieja. Seguro que vas a ganar tú. Gracias. El 7. El 7. No tiene el 7. Y el 3 sí lo tiene, el 7 no. Oye, ¿qué tal te ha ido hoy en la residencia? Me ha ido bastante bien. Uno de los abuelos me ha escrito una carta de agradecimiento. ¡Qué bien! ¿Te la leo yo? Aquí está en la carta, míralo. ¡Ay, qué bien! Dice... Yo, Ángel Vázquez Fernández, felicito al señor Mohamed Saliu Diallo por el trato magnífico que me ha ofrecido por su amabilidad, honestidad, profesionalidad y, sobre todo, su humanidad. Es una persona extraordinaria. Muchas gracias. ¿Has visto, abuela? ¡Uy, qué bien! ¡Consérvala siempre! Porque es muy bonita, ¿eh? Lo voy a guardar. ¿Y qué libro es ese, Mohamed? Es un libro que me ha regalado mi madre en mi cumpleaños. Ajá. A mí me ha gustado siempre leer mucho. Y de niña me gustaban mucho los tebeos, los cómics. Entre ellos El Pulgarcito. Tenía unos personajes muy graciosos. ¿Cómo? Uno de los principales que me hacía más gracia era un personaje que se llamaba Doña Urraca. ¿Quién es Doña Urraca? Un personaje muy raro. Era mitad pájaro, mitad persona. Muy raro. Y se ve una de las escenas metida en el calabozo dentro de un tónel y se pone muy revidosa mirando diciendo... Grrr, grrr. Ese sujeto le anda fingiendo que lee el periódico para saborear el sugestivo espectáculo de mi eburneotipo. Dice, busquemos un banquito, un mullito y confortable a la Parque Pétreo y hablemos de nuestras cosas. Mi abuela, ¿cuánto puedes recordar todo eso? Me acuerdo de algunas cosas. Yo es que no me acuerdo ni cosas de cuando era pequeño. Sí, sí te acuerdas. Hola. ¿Qué estás haciendo? Aleja Sorda. Pues mira, abuela, siempre me imagino tocando el piano bien. Bueno, no lo tocas muy bien. Algún día aprenderé. Algún día aprenderás. Sí, sí, sí. Como muchas personas. Mira, y para cuando tengas un ratito libre... Ah, doña Vaca. Exactamente. Mira, mira, que sí. ¿La vista es lo que yo te he comentado? Se va a luz, mujer. Pues, da de mano con el piano, que no tenemos que ir al cabo de gata, que yo tengo que ir a misa. Pues mira, a mí me gustaría algún día acompañarte a misa. Ah, pues me gustaría mucho que vinieras conmigo. ¿Cuándo? Pues mira, ¿por qué no voy? Estupendo. Vale, entonces te espero. Cámbiate y nos vamos. Ahora. Adiós, guapa. Adiós, guapa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo en el Señor, esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del Cielo, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Cristo está presente en tu corazón. Cristo está presente en tu corazón. Grita. Grita. Fuerte. 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 Di que le amas. Di que le amas. Cristo está presente en tu corazón. Repetimos con swing. Cristo está presente en tu corazón. Este es mi nieto. Anda. Hola. ¿Cómo se llama? Mohamed. ¿De dónde eres, Mohamed? Yo soy de Guinea, con Acre. Ah, ¿de Guinea? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pero ya casi soy de aquí ya. Claro. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues mira, el 7 de agosto hice 5 años. Anda, mira. Y como llegaste, como todos, ¿no? Sí, como todos. Sí, sí. Fue un poco duro, pero bueno. Ese mal, ¿no? Sí. Eso ya se queda ahí atrás, ¿no? O sea, ya se queda. He intentado olvidarlo y nada. ¿Y qué te ha parecido? Pues me ha parecido bien. Sí. Ha habido cosas que no tienen nada que ver con los nuestros. Es un poco diferente. Claro, hombre. Pero bien. Sí, sí. Vosotros que hacéis la oración, ¿no? La llamada, ¿no? ¿Cuántas oraciones hacéis al día? Pues 5, son 5. ¿Y tú vas a todas? Sí, yo rezo. No voy a la mezquita, pero... ¿Ah, sí? ¿En la casa? Sí, en mi casa lo hago. Me ha gustado mucho. De verdad que la mesa ha sido divertida y... Es la primera vez que piso una iglesia, eso sí. Bueno, Rafa, adiós. Ha sido un placer, de verdad. Muy bien, muy bien. Adiós. 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 Siguen grabándonos todavía. Que si nos siguen grabando. Grrrr. Oye, Monja, ¿y lo de los estudios cómo va? Pues mira, muy bien. Que este año voy a hacer el segundo año de prótesis dental. Y tal. Y el curso este que empieza, ¿qué hace? El segundo año de prótesis y luego me voy a Italia de Erasmus. ¡Ostras! Hay mucha hormona, ¿eh? Sí. Aunque la hormona se vista de seda, la hormona se queda, hombre. El típico dicho de Guinea Conagri, ¿eh? No. Ahora, ¿de dónde sacas léxico este chaval? Es que le encanta la que se avecina y de pronto tiene unas expresiones que flipas. Que se aprende la que se avecina. Por ejemplo, la frase que dice Antonio Recio cuando vende sus pescados. Dice, si tienes una cena elegante, llévate un bocapante. Y si tienes una cena de gala, llévate una cigala. Y te dice, si tienes una cena fina, llévate una lubina. Madre mía. Un dicenario del ripio, ¿eh? Oye, mirad. ¿Y yo que prefiero barrar el Himalaya antes que hacer una gestión? ¿Cómo llevas todo lo de la adopción y todo eso? Fue un tema eterno, vamos. Nunca se termina. Ya por fin lo he adoptado. He adoptado a Monja. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Pero cómo que ha adoptado? ¿Se puede adoptar a un adulto? Sí, sí, sí. Adopción de un mayor de edad, sí. Ya está la resolución judicial, pero ahora quedan los registros civiles, todo va lento, lento. Lo que sí podréis hacer ya es viajar a Guinea Conagri. ¿Qué va? Si no tiene pasaporte, no tiene nacionalidad. Joder, pues cuando acabe el proceso, Monja va a estar jubilado ya, ¿no? Pues más o menos, vamos. Te parece broma, pero esto es exagerado, esto es eterno. ¿Cómo hablas con tu familia? ¿Hablas con ellos o no? Sí, claro, pero es un poco más complicado hablar con ellos porque ellos no tienen internet a 24-7, ¿no? Que de vez en cuando le llamo por llamadas directas, si pueden, se conecta y hablo con ellos o si no, pues menos, otro día si era. ¿Para hablar con ellos? A veces, sí, sí, yo hablo con ellos, son más majos, más graciosos. A veces que no lo entendemos muy bien, pero sí, su padre habla inglés, más o menos, sí. ¿Sí? Sí. Tú cuando llegaste en patera, había un tío en la playa, ¿cuánto dinero te dio? Pues no, a mí no me han dado nada, José Luis. A mí me han dado una manzana y un bocata de tortilla, tío. No, eso es mentira. ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! Se van dando fajos de billetes, que yo lo he oído que le han dicho. Pues a mí, a mí no me han dado. Moja, tú sabes que desde que tú estás aquí, yo echo doble vuelta la llave y cuando salgo, por si acaso me ocupas la casa, que en cuanto sale a comprar el pan, se mete gente como tú ahí. Prométeme que tú no has ocupado la casa de Pilar. Yo no la he ocupado, ya es mía. ¡Eh, eh! Mucha risa, mucha risa. Si tanto te gustó un inmigrante, mételo en tu casa. Aquí está. Bueno, entonces mañana… A ver. ¿Y cenamos todos juntos? Sí, ¿no? Chilo de hecho, ¿no? Chilo de pollo al limón. ¡Qué bueno! Pues yo no sé si voy a ir. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo no vas a venir? Bueno, porque el año pasado me pasó lo mismo, me voy a la feria, pero no me dejaron entrar y estaba ahí dentro de vosotros, no quería acobiaros. ¿Por qué no te dejaron entrar? Porque no nos dejan, nos dicen que estamos más mal vestidos o no podemos entrar. ¿La gente de allí no decía nada? No, la gente te quedaba mirando y que pasa una vergüenza en la fila, tío. Y luego nuestro amigo salió y le dijimos, mira, vamos a hacer un cambio de ropa y a ver si es por eso y todo eso. Y nuestro amigo se puso nuestra ropa y entró. ¿Y a vosotros no dejaron entrar? No, no nos dejaron entrar. Es súper racista. ¿Para qué luego iban a querer rapido? Pues sí, ya, eso sí. Por eso yo no sé si mañana podré ir a la feria o no, porque no quiero que lo pases mal por mí, porque estoy fuera, ¿entiendes? Pero es que nosotros no lo vamos a pasar bien yendo a un sitio donde nos dejan entrar. Obviamente. Ya. Entonces tú vienes con nosotros y ya se verá lo que hacemos. Vamos a intentarlo, a lo mejor este año han cambiado. Vale. Y si no, pues... Mañana lo intentamos todos. Sí, mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Oye. ¡Gracias! Te voy a leer el cómic de Doña Urraca. Doña Urraca. Sí. Dice, ya vuelve. Ya vuelve. ¡Eh! Queda usted detenida. ¿Por qué? Lo que se refiere, del palo y de la policía y todo eso. Y luego vuelve a decir, el día que acabe bien una historia mía, lo voy a celebrar a lo alto. Para que vean. Es un cómico muy chulo, me gusta. ¿Y mi abuela sacó de retorno y eso? ¿Sí? Sí. Qué bárbara. ¿Qué has hecho estos últimos días? Pues mira, esos últimos días, ayer por ejemplo, me pegué una ruta de cuatro horas en bici y disfrutando de la fiesta del cabo. Estás más fuerte tú que el vinagre, macho. Ahí estamos tirando poco a poco. Una cosa que te quería decir, muy importante, es que yo ya quiero dejarlo un momento en el trabajo, por el tema de los estudios y todo eso. Si veo que lo puedo compaginar muy bien, ya otra vez te digo y empiezo a trabajar. Sí, hombre. Bueno, yo lo primero, y yo creo que en nombre de todo, desearte lo mejor, Moja. Y bueno, ya sabes que aquí nos has dejado a todos un recuerdo maravilloso. Me va a sentir muy mal, que la despedida para mí siempre es muy dura. Espero volver muy pronto a veros. Tú sabes que siempre estará a tu casa, puedes volver cuando tú quieras, así que nada, te deseo lo mejor, ¿vale? Muchísimas gracias, jefe. Hasta luego. Que vayas muy bien, que vayas muy bien. Vengo a despedirme de vosotros, es que me tengo que ir. ¿A dónde? Pues me tengo que ir a estudiar, guapa. ¿A estudiar? Eso es bueno, eso es bueno. Que voy a echaros de menos y prometo que venir a veros, ¿vale? A Juanito también, ahí. ¿Ha sido un placer trabajar contigo? Igualmente. Bueno, cuídate mucho. No llores, no llores, mujer. No llores, no llores, ¿vale? No llores. Tú vienes a verme, ¿eh? Que yo te quiero mucho, ¿vale? Yo también, tú sabes que te quiero siempre. De verdad. Vendré a verte, a echarte una bicicletilla y a traerte lo que más te gusta, ¿vale? El cafeligo, ¿ok? Y la fruta. Adiós. Me pongo primero la bata. No llores, no llores. ¿Y la fruta? La fruta, la infomería. ¿La fruta, no? No. ¿Y lo cuándo? Miran de Palameca. La palabra de Dios Salam Moj alaikum al-jahatollah. Salam Moj alaikum al-jahatollah. Hoy está buena. Eso es risa. ¿Qué te ha parecido el ritual de Moj? Hoy me ha parecido estupendo. No me lo esperaba. Si yo tuviera que hacer semejantes movimientos... No podía. Me dejaban entrar a la mezquita. Encima son cinco veces al día, que sí. Se tiene que lavar las cinco veces todo, todo. Los pies, las manos, las orejas... Yo soy muy limpia, pero a tanto no llego. A ver, Moja, deja de hacer el tonto. Limpia por ahí arriba, que está limpiando lo que ve la suegra namá. No, hombre, hay que bailar de vez en cuando también, ¿no? ¡Alegría! Tenemos que terminar, venga. Pero que apañao este niño. De verdad, hija, mira, es que limpia, hace de comer, he ordenado... Hasta me pone el tinte. Sí, pero por ahí te estás dejando todo sin limpiar. Eso lleva mil años sin limpiarse, tío. ¿Esto vale su peso en oro? ¿Vale una mina? Un poto sí. Y tanto. Yo creo que ya estaría, ¿eh? Hombre, mira. Qué bebé ya te estoy haciendo, hombre. La alegría. ¡Hombre! No puedo contigo, eh. Mamá, una cosa, que... Yo quiero ser una persona importante. ¿A qué te refieres, Moja? Una persona importante, importante para la revista Forbes. ¿Qué es la revista Forbes? Es una lista donde salen las personas más ricas del mundo. Rico tampoco no es, ¿no? Pero un poquito de dineral tampoco nos viene mal, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Me encanta un poquito de dineral. ¿A qué te refieres, entonces? A ver. Pues me refiero, pues, a ser alguien importante para la gente. Enventarme una vacuna o algo. ¡Uh! Ahí te has pasado un poco, ¿no? Inventar una vacuna no es cualquier cosa. Mira, Moja, tú ya eres una persona muy importante. Con todo lo que has pasado, que solo hace cinco años estaba en tu país, saliste como saliste, ya hablas el idioma perfectamente, estás estudiando, en el trabajo te quieres mogollón. Yo no sé qué más se puede pedir de una persona. Tú ya eres alguien muy importante, por lo menos para mí. Bueno, y la serie que tengo yo de tenerte, como mi madre. Anda, vámonos. Madre mía. Qué calor, qué calor, qué calor. Pero que, oye, que un poquito de dineral tampoco viene mal. Siempre viene bien, hombre. Siempre viene bien. Mejor. Esto no marca muy bien, pero yo creo que también muy bien. Coño, ¿un negro? Uy. Hostia. Oja, ¿qué pasa? Equipo, ¿qué pasa? Estamos por aquí. Ven, ve, ¿a qué es? Venga, ojito. ¿Qué es? ¿Te falta algo a ti o no? Pues no, está todo correcto. Por ahí más rápido vamos con la recha, ¿vale? De una salita ahí. Vale. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Subimos y seguimos. Vale. Vamos. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video